Ahora nuevamente el toque de Lucas Hernández para el cabeza de Rodríguez, pasa la pelota para Kevin Méndez, bien por la izquierda de la tribuna de Mehani, lo va encarar a Ángel, lo mete en el centro, saca a Diana, es gol del Pato, el Pato, el Pato, gol, 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 gol. ¡Hil de Peñarón, Carlos Pato Sánchez! Un centro, se la dejaron servida ante el despeje de golpe de cabeza mediana Y el pato dentro del área no perdonó Peñarón había mejorado, encontraba filtraciones Peñarón cerca de los 40 del primer tiempo Ya empieza a cantar victoria Peñarón 1, 0 Un equipo que pone el acento en la protección Lo puede regalar una pelota como la que acaba de regalar el zaguero Del equipo centro auténtico Fénix Sí, Diana le hace el mejor pase al pato Sánchez Y el pato no perdona Mira, apunta bien a dónde colocar el balón Por más que el arquero sale como para tratar de ganar con el achique del arco Y alguna pierna más intenta aparecer en el cruce El remate de Sánchez es perfecto Se mete contra el palo izquierdo Se anida en la red y Peñarón que había tenido dos insinuaciones Bueno, se pone en ventaja y empieza a abrochar el campeonato Es el tercero de Sánchez en el torneo Vamos que vamos Quizás como para ver si pueden llegar a rematar Areso tiene unas ganas bárbaras de tirar el penal Habla Merina con el cabeza de Rodríguez Acá se viene el remate Lo va a hacer finalmente el que va en el cabeza de Rodríguez Yo les dije, Sánchez agarró la pelota Pero no patía a él, patía a otro Lo va a hacer, lo va a tirar el cabeza de Rodríguez En el arco Merina Peñarón para el segundo, cinco minutos del segundo tiempo Se preparan las gargantas del campeón del siglo Mira de armas para que no haya invasión Brazos en jarra Brazos en la cintura De Sebastián Rodríguez En el arco Merina Se mueve de lado a lado Se viene la orden del árbitro del partido de armas Peñarón para el segundo Viene al cabeza Rodríguez El cabeza tiró ¡Gol! ¡Gol! De Peñarón en cabeza Rodríguez Y pase de gol Porque fue una caricia, un pase Un mimo al paro izquierdo de Merina A los cinco minutos y medio del segundo tiempo El cabeza Sebastián Rodríguez Para terminar la historia Del partido durante la última fecha del campeonato Peñarón 2 a 0 Cada pasito Cada pasito de campeón de la apertura Merin podría moverse cinco días de corrido Cuando vos tenés un jugador que tiene tanta calidad Para pegarle al balón No importa los movimientos que haga el arquero En la raya Para un lado, para el otro Podría saltar, hacerle mueca Garabato con la cara Que no lo iba a impedir Como dijo Bertolini La mandó despacito a la red Era como diciéndole a la red Tomá, enamoraste de esta pelota Esto es para vos Acá está El remate mío Y sí La calidad de Sebastián Rodríguez Para el 2 a 0 Penal Sancionado con la participación de la tecnología Y chau Pinela para Fénix En este contienda Y mucho más cerca La conquista de Peñarón Del torneo de apertura Que bien le pega la pelota Que tranquilidad para pegarle al balón Sebastián Rodríguez Es el segundo de Rodríguez En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País